He acelerado los trabajos tal como me solicitaste. Los obreros se cuentan por decenas y trabajan a destajo. En breve, la quinta vieja será habitable. No es suficiente. ¿Deseas que vuelva a incrementar las cuadrillas? Nada tiene que ver con las obras, amigo. Entonces. Tiene que ver con el verdadero objetivo de trasladarnos a esas tierras. Francisca. Dime. Quiero que sienta miedo, temor, que cada día sea motivo de angustia, que le falte el aliento a cada bocanada. Quiero que seas tú quien se lo arrebate. ¿Qué hay hacer? Quiero que seas tú quien se lo arrebate. Quiero que seas tú quien se lo arrebate. Quiero que seas tú quien se lo arrebate. Gracias.